tatatatatatatato sonido a la voz impresionante tu amor es tóxico que cosa la cosa porque tu amor vamos a bailar cumbia tu amor es tóxico porque tu amor aquellos que ten en un amor un amor tóxico porque tu amor oye esta noche cumbia Que tu amor es tóxico Cumbia Música, música Sintoniza a Sorideros Villa Victoria TV Hoy en esta noche ¡Venga cumbia! ¿Cómo dice? Cumbia no Cumbia no ¡La magia de la cumbia! Este amor es tan raro ¿Qué cosa? Ya nos peleamos Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no, es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor Es una ilusión Maldita costumbre Que me atrapó Ya no me haces bien Para crear un graffiti Se necesita imaginación Porque tu amor es tóxico Y esta noche quiero escuchar Un día me hace bien El saludo más mejor Y el mejor locutor Siempre con quién Tóxico Un día me hace bien Sonido La voz impresionante Esefantis Mi hija Adolfantis Toda la gente de Carmona De mi chamaco La ciudad es la cabra Sonido Y pedí una cerveza Y la mesera me dijo Modelo Le dije No Sonidera Para mi amor Quique Te amo De parte de Ana Claro Ya no sé Amor, amor, amor Al otro está Amor tóxico Ya nos ama Toda la gente del oro Al otro Para la bobonsísima Ana Esto no va bien Pero no Es muy cruel Y asomarnos Y hacernos Muchos me quieren Así no Muchos me odian Pero sigo siendo historia Esefantis Más que amor Hasta Villa Victoria Mi hija Adolfantis Me atrapó Ya no me hace bien Sonido La voz impresionante Tu amor Es Porque no necesitas Tener una mejor organización Hace bien Mucho menos una venda Porque como Solo yo Esefantis Tu amor Es tóxico Siempre se va a reportar Con su padrino Ya me hace mal La voz impresionante Entre animales y pesebres Nació Dios De calles y callejones Llegó la mejor organización Niños callejeros De parte del consentido Para mi carnalito el Jadis Hasta las puertas del cielo De Cisayas Venga cumbia Oye esta noche Siempre con la voz del monstruo Fanático Que le amo Cumbia cumbia Ya nos amamos Para mis ahijados Últimos guerreros Hasta allá en el oro Allá nos vamos Saludito en especial La voz impresionante Venga pa los chamacos master Es una ilusión Esa presión Es una costumbre El tortas El trapo Ya no me hace bien Ese Fercho Ya no me hace bien Porque tu amor Este venado Chama cumbia cumbia Siempre como siempre ¿Quién? Ya me hace mal Música Música Sonido a la voz impresionante Le va hasta el cielo La rapta como el mar De donde hasta el infierno Disco grabado Compacto 1 Le va hasta el cielo Para producciones el gorila De donde hasta el infierno Toda la gente de Le va Por lo nuevo centro Toda la familia Ramírez Chuchito Ramírez Música 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 Para los maníacos Música La magia de la cumbia Ya se va Se va el sabor Música Porque tu amor Agoniza el sabor Opsico Ya me hace bien Ya me hace Venga para el tico Porque tu amor Opsico Para el tico Ya me hace bien Ya me hace Beso tronado Cumbiala Cumbiala Claro que si continuamos Ayer en este lugar Algo de la buena música Que estas o...